Invitar a un amigo y hacerle SharePlay y que mire. Chico, ¿puedo invitar a un amigo? ¿Por qué le decís, Manunu? Sí, porque queda como guata. ¿18 niveles más? Me pico. Chicos, ¿puedo invitar a un amigo que se llama Dante? Me dio cuero. Chicos, ¿quieren compartir un caballo? Como ponele... Yo me quiero ir a aventura, ponele compartimos, ¿me entienden? Yo para no gastar muslitos, ¿viste? Siempre con la comida. Yo me voy a domesticar un caballo. Ah, ya sé por qué me viene comida al instante. Tengo un delfín abajo. Y el delfín atrae todo, loco. Me parecía. Y poquito atrae mucha comida. ¿Dónde tiene, amigos? Me... Otra botella de agua. Otra botella... No, de un momento a otro miro para yo y la casa rico entra avanzó esto. Igual, sin mí no pueden jugar porque yo soy el que cree en el mundo, ¿no? Chicos, después no podemos hacer un cofre para nosotros solos. Como ponerle si... Cuando ya tengamos un montón de cosas, obviamente. Ahora usemos un cofre para todos. O para lo... Ponerle... Encontrás iron, lo pones en tu cofre. O tu armadura la pones en tu coso, ¿me entienden? Sí. Y o ponerle una habitación a cada uno. O sí. O dejar en un cofre que dejemos nuestras cosas. ¿Quieren que hagamos carteles? Así queda más épico. Oh, y un ite. Ah, chicos, ¿pueden sacar el grupo que no sea a cinco, por favor? Chicos, ¿me pueden...? ¿Cómo se llama? ¿Me pueden poner el grupo en público? ¿Cómo se llama? En... Chicos, ahí está, ahí está. Que se una cosa, que se una el otro. Que se una un ite. Chicos, ¿pueden poner el grupo a dieciséis, por favor? Si ya abandonó el otro, ¿qué tiene que ver? El otro, bueno. El otro, bueno. No sé cómo... Oh, soy nivel veinte. Fran, querés que... Querés que te peque... Querés... Tengo veinticuarenta y siete. Ahí está. Que se una, que se una. Dale, Dante. No puede ser que no te unas. Oh, oh, oh. Me pegó un susto. Volvete al agua donde me volviste. Dale, no, dale. Dale, me hiciste perder un pescado. Bueno, eres un pescado. Ahí está. La primera vez que juego en mi cuenta online. Oh, lo voy a tener que invitar, ¿en serio? Ahí lo invito. Si más de noche. Chicos, después puedo sacar lo de... Pero, chicos, no se gastan los muglitos cuando nosotros corremos. No se gasta nada, parece. O lo puse normal o lo puse en pacífico, parece. Yo, ahí te doy... Manu, yo voy a llevar la comida a Patrón. Patrón, esta comida tiene que durar un mes, más o menos. Pues, lo que me estoy costando, Patrón. Ah, bueno, Patrón. Patrón, bueno, Patrón. Hacelo tranquilo que no pasa nada. Que yo estoy para la comida. O cualquier cosita, o cualquier cosita, me manda un mensajito y yo te lo repondo. Nada. ¿Entendiste lo que dije? Como en... Patrón. No sabés lo que es Patrón. En español. Pero no sé hablar en español, así que... Lo traduzco español, inglés y... Y francés y castellano. No mezclemos el español con el inglés. Dios, arre. ¿Cuál es tu materia favorita, Manu? Manu, ¿cuál es tu materia favorita? No, 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 no. No, suelto la caña encima. No te vayas, caña. Eres la única que tengo. Te voy a querer con todo mi corazón. ¿Listo? Ahí está, la 6. Muy bien. Perfecto. Gil y Gil. A ver. Sí, va tomándolo firme. ¡Tapi, hola! Me gusta porque encima estamos en un lago hermoso donde estoy pescando peces. No voy a pescar otra cosa. No, es en el otro lago que no está contaminado porque me di cuenta que en el lago... Hola, Dante. ¿Te conseguiste micro? Ahí te hago el shot play. Yo sí. Ah, no, él no tiene plus, así que no lo puedo hacer el shot play. Ah, Fran, hacerle el shot play a Fran, eh... Cosos, eh... No, que no juegue. No va a jugar, pero va a ver. Fran, aceptale el shot play a Fran, eh... Dante. Ah, mal, encima tenemos que romper de vuelta, patrón. Ahí está, ahí lo acepto. Ahí está viendo. No sé a quién quieres ver, Dante. ¿A quién quieres ver? ¿A Fran o a mí? Yo estoy pescando. Va a ser aburrido, pero Fran está haciendo muchas cosas. Bueno, entonces voy a abandonar el shot play. No, no, espera. Voy a sacar el lago, así que... A ver, irá, que nada... No, se reenganchaba. No. Qué pelotu. Sí, ¿te uniste? Sí, te uniste. Muy bien. Sí, te uniste. ¿Qué? Sí, te uniste. ¿Te uniste? ¿Dande te uniste? Ahí está Porque la conexión no es tan grande Vamos Tú ya uniste Me dio un arco encantado Una caña pescada Inrompibilidad No tiene inrompibilidad Uno, dos, tres palitos tiene Sí, señuelo Señuelo Reparación Reparación una Me dieron un arco Una caña encantada Miren, leanla Una caña encantada Tomen, tomen Alguien sabe hablar en idioma este En idioma este de Minecraft Toma, Manu, que vos sabés hablar Toma, devolvemela Después de que yo pesco Mirá, mirá ¿Qué tiene? Está buena Dámelo ¿Y qué es ese señuelo eso? ¿Qué es ese señuelo? ¿Qué? Yo Yo le puedo poner otra caña Tengo otra caña Tenemos que hacer un junker Y tenemos que gastar diamantes Uh, a ver Uh, me gusta la casa El modelo me gusta ¿A quién le están atacando un Anderman? Yo te ayudo Voy a matar a otro Al que está acá Yo voy a matar al que está acá ¿Dónde estás? Déjamelo, déjamelo Así lo... ¿El qué? Déjamelo Sí, sí A ver, me dio el S&P Sí, acá, toma, toma, toma A mí me compraron un iPhone X A mí me romperon un iPhone A mí me... ¡Ah! Chicos, tengo... Tengo teléfono Me dieron el teléfono ahora Ahora tengo el teléfono Así que cuando quieran No puedo agendar números Oh ¡Ah! La voy a reparar La tengo que reparar primero O se me va a romper ahora Toma Pero devolvérmela Sí, yo tengo... ¿Y cómo voy a reparar? Le pongo otra caña Le pongo otra caña Ah, sí Por eso ¡Ah! Necesitamos Iron Mucho Iron ¿Alguien tiene mucho carbón? Acá vamos a poner los... Casi un... ¡Ah! ¡Tengo un stack de bacalabos! Dos negrones Pusta, no te miento Y con la semejante... Y como tres días casi Y no creo... ¿Quién se unió a mí ya el play? Bueno, uníte al de... Al de Fran Espera que finalice... Otro bacalabos como siempre... O es tu conexión o es tu conexión o es la tuya porque a mí me anda bien si no me andaría la guiado Pero no pasa nada... Pero no pasa nada porque si tenés... Si tuvieras PS Plus vos podrías jugar... O crearte una cuenta con PS Plus Dante... Pero no puedes jugar pero aspectear, ¿no? Eh... Manu Bueno, entonces no... Miralo a Fran Espera que... Pues si a Fran te dejó... Espera que le saco... Le saco... Vos tenés el Minicraft igual pero no tenés... Si, lo tenés al Minicraft Yo te vi... Yo te vi antes... Ayer te vi jugando a Minicraft Así que... Bueno, pero lo voy a tener que borrar Ah, mal Puedo hacer un directo y capítulos En directo voy a hacer los capítulos Bueno, voy a hacer un directo Y voy a borrar algunos videos que salieron mal Algunos directos Si, yo voy a empezar esta serie Chicos, ¿puedo empezar esta serie? Bueno, vamos